Mi nombre es Carlos Javier Almésiga, soy químico farmacéutico de la Universidad Nacional de Colombia y tengo un doctorado en Ciencias Biológicas de la Universidad Javeriana. Soy profesor asociado de la Facultad de Ciencias de la Universidad Javeriana y director del Instituto de Error Inunato del Metabolismo de la Facultad de Ciencias. La enfermedad de morqueo es un tipo de error inunato del metabolismo, los error inunato del metabolismo son enfermedades de origen genético en las cuales hay alteraciones en el metabolismo de algunos compuestos. En el caso específico de la enfermedad de morqueo lo que hay es un daño en una enzima que produce la acumulación de unos compuestos azucarados que se llaman glicosaminoglicanos y estos compuestos al acumularse dentro de la célula de los pacientes producen alteraciones principalmente del tipo óseo. La terapia del metabolismo enzimático consiste en suministrar al paciente de manera exógena a la enzima que está deficiente. En este caso la enzima deficiente es conocida como GALANS y lo que se hace es producir esa proteína en unas células, en este caso son unas células que se llaman células CHO, de manera recombinante, es decir, tomando el DNA humano se inserta en las células, se produce la proteína, esa proteína se purifica y se inyecta en el paciente. El punto con esta proteína es que esta proteína debe llegar a las células que están afectadas con el objetivo de, en esas células que están afectadas, disminuir los compuestos que están acumulando producto de la eficiencia enzimática. Lo primero que quisimos hacer fue producir la proteína. Entonces los primeros trabajos en los que empezamos a incursionar fue producir la proteína de manera recombinante con el objetivo de suministrársela al paciente. Digamos que es algo complejo, nosotros decidimos hacerlo en microorganismos pensando en que eso nos iba a permitir hacerlo mucho más rápido y de manera económica, sin embargo de manera paralela una casa farmacéutica pudo hacerlo de manera mucho más rápida y obtuvo la aprobación de su producto que es el que en este momento se le administra a los pacientes. Entonces, ¿eso es algo que hemos venido trabajando? De manera paralela, la otra cosa que hemos venido trabajando es no suministrar la enzima que está deficiente sino arreglar el gen, corrigir el gen deficiente, algo que se conoce como terapia génica. Entonces empezamos a trabajar de la mano con el grupo de investigación del Dr. Chunyi Tomatsu en la Universidad de San Luis en Estados Unidos y lo primero que empezamos a probar fue, ok, ¿cómo vamos a entregar ese DNA que está deficiente en las células para corregir la enfermedad? Para eso la mejor estrategia es utilizar virus. Los virus llevan millones de años evolucionando para encontrar la manera de entrar a las células y entregar un DNA. Entonces nosotros nos basamos en eso, tomamos unos virus, unos virus que se conocen como virus adenosociados y los modificamos con el objetivo de utilizarlos como herramientas para entregar ese DNA. Entonces digamos que teníamos esas dos investigaciones inicialmente, la proteína recombinante y el virus. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta de dos cosas. Primero que el virus no llegaba a hueso y como te mencionaba ahora, esta enfermedad es principalmente ósea. Las principales manifestaciones de los pacientes son alteraciones óseas que limitan su capacidad de desplazamiento, limitan sus capacidades respiratorias, las mayores complicaciones los pacientes son de tipo óseo. Entonces es un tejido blanco importante en esta enfermedad. Entonces nos dimos cuenta primero que el virus no llegaba a hueso. Entonces en ese caso, y es una de las primeras tecnologías que desarrollamos, buscamos la manera de hacer que ese virus llegara a hueso. Y lo que hicimos fue colocarle el virus a un péptido, una proteína que lo hacía afín con el hueso. Y con eso mejoramos la distribución o la llegada del virus a hueso, esperando que una vez estuviera en hueso pudiera corregir las células que principalmente estaban afectadas en ese tejido. La otra tecnología fue con la proteína. Nos dimos cuenta y a medida que los pacientes empezaban a ser tratados con la proteína recombinante que fue aprobada, que los pacientes empezaban a rechazar esa proteína porque la empezaban a reconocer como exógena. Entonces en la otra cosa que empezamos a trabajar fue cómo hacer que esos pacientes no rechazaran la proteína y que pudieran mejorar la eficacia de la terapia que estaba aprobada. En ese sentido lo que se desarrolló fue una estrategia que permitía al sistema inmunológico no reconocer la proteína que se le está administrando como extraña, lo cual por lo menos en animales, que fue lo que demostramos en su momento, aumentaba la eficacia de la terapia. La ventaja que se vio con el uso del virus modificado con una distribución a hueso es la posibilidad de aumentar la eficacia de la terapia. Cuando nosotros los primeros trabajos que hicimos en terapia génica los hicimos sin ese vector modificado y veíamos que en efecto sí se hacía en el animal una corrección parcial de la enfermedad, pero el hueso seguía siendo de difícil tratamiento. Entonces la ventaja de poder tener este vector es que permite direccionar principalmente la terapia a hueso y mejorar la eficacia de la terapia en el tejido que está principalmente afectado. Eso en términos para el paciente terminaría siendo una ventaja desde el punto de vista de disminuir la dosis de virus que se están administrando y aumentar la eficacia y seguridad de la terapia. En esta enfermedad lo que se observa es que cuando los pacientes alcanzan cerca de los 7 u 8 años de edad el hueso para de crecer. Entonces el objetivo es tratar de recuperar ese crecimiento y recuperar la morfología del hueso, la estructura del hueso. Ahí hay dos puntos importantes. Uno, hay que corregir el defecto, sea que lo hagas con la proteína o lo hagas con terapia higiénica y la otra es comenzar lo más temprano posible. Porque en muchos de los casos, una vez hecho el daño, principalmente en hueso por ejemplo, una vez hecho el daño es muy difícil revertir el daño. Entonces lo importante en esa enfermedad y en muchas otras enfermedades en las cuales hay alteraciones óseas es poder comenzar lo más temprano posible. ¿Qué estamos trabajando adicionalmente con esta investigación específicamente? Con el virus estamos probando otras formas del virus. Nosotros empezamos a trabajar con uno de los serotipos, una de las estructuras del virus, el más común en su momento cuando hicimos la investigación, que es el serotipo 2. Pero de ese momento ahora se han sido descubiertos otros serotipos más eficaces, más eficientes, más seguros. Entonces digamos que lo que estamos buscando ahora es probar otros serotipos para poder mejorar la eficacia. Y lo que hemos visto en colaboración con el grupo del Dr. Shunjito Matsu es que es posible tener mejores resultados si cambiamos el virus que estamos empleando. Desde el punto de vista de la proteína, hemos trabajado en utilizar microorganismos genéticamente modificados para hacer que esa proteína que se produce en bacterias o en levaduras sea mucho más parecida a la proteína producida en células humanas. Eso mejora la seguridad y digamos que en el caso tanto de la proteína como de los virus estamos pendientes de poder pasar eso a los humanos en un futuro muy cercano. Gracias por ver el video.